El director mexicano de la película más saquillera de la historia, el señor Garia Lasraquit. Un aplauso por favor. ¿Qué tal? ¿Se oye? Nunca he tenido un micrófono así, entonces avísenme. Ahí, ya se oye. Bueno, gracias por estar aquí. Un poquito creo que lo único que puedo compartir con ustedes es la historia detrás de cómo hice la película. Y espero que les guste, ¿no? Entonces voy a arrancar. Originalmente todo empezó porque yo tenía una casa productora que hacía comerciales y yo tenía la idea de eventualmente hacer una película, entonces escribía y dirigía desde ahí. Y esto me dio un poquito de tablas y me permitió poder, pues eventualmente, empezar a trabajar en diferentes guiones, pero yo no me encontraba todavía con el tipo de historia que quería contar. Entonces, de pronto, le llevé la película, la idea de hacer esta película a Leonardo Simbrón. Ahí está bien. No sale más. Ahí está. Le llevé la película a Leonardo Simbrón. ¿Saben qué? Me dan un tubo de estos, un micrófono de mano, por favor. Ya, con esto es mejor. Entonces, le llevé la película a Leonardo Simbrón con la idea de que adaptáramos el Gran Calavera a época moderna. Era una obra de teatro originalmente, entonces la idea que estaba en el Gran Calavera, que era la que nos interesaba, era la de un papá millonario que le hace a sus hijos flojos creer que quebraron. El Gran Calavera como tal no era así, era de una familia haciendo a su papá alcohólico creer que si seguía chupando, iba a quebrar. Entonces, hacen al papá creer que quebró para que entonces deje de tomar. Entonces, a Leo le encanta, él era el director de producción de Warner Brothers, y esto hace que en ese momento yo ya tenga una película con Warner Brothers. Ahora la tenía que escribir para que me pagaran y pudiéramos hacerla. Pero cerramos la casa productora porque mi socio ya no quería estar conmigo. Y tuve un mal año dirigiendo comerciales, y esto hizo que regresara a mi casa apanicado diciéndole a mi mujer, me acaban de cortar, ¿qué hago? Y me dijo, ya no abras otra casa productora, deja de perseguir los comerciales, entrar a las agencias de publicidad ha sido muy difícil y cansado. ¿Qué quieres hacer de tu vida? Porque ahorita es cuando no tienes que cumplir responsabilidades con nadie. Entonces, dije, pues quiero hacer la película. Y me dijo, hazla, viviremos de los ahorros y de ahí la hacemos. Entonces, dicho y hecho, todos los días me despertaba y me ponía a escribir. Iba a la sala y escribía y escribía y escribía. En teoría, adaptar la película debería ser muy simple porque pues ya existe. Entonces, yo nada más tenía que terminar de descifrar la estructura clásica de Hollywood para este guión y deberíamos de estar filmando en menos de ocho meses. Entonces, leemos el guión, les encanta en Warner, dicen, vamos a hacerla. Y dije, increíble, me voy a ir a preparar con una maestra de actuación que se llama Judith Weston, que tiene este libro y yo ya había tomado clases con ella. Entonces, me fui a tomar un curso para preparar la dirección de actores, cómo los iba a castear y qué tipo de cosas tenía que más o menos ir buscando para elegir a mis personajes. Entonces, le di el guión para que lo leyera y me dijera cuál era la mejor estrategia. Y su respuesta fue que si no me interesaba contratar guionistas profesionales, porque era una mierda. Y esto fue altamente desmoralizante, porque fueron tres meses de estar escribiendo que al parecer no llegaron a nada. Entonces, me tuve que volver a regresar a escribir más de lleno y sabía por qué estaba mal el guión, pero no sabía qué hacer para que me quede bueno. Entonces, me tuve que abocar a descifrar estructura de cine clásico. No sé en dónde enseñan esto, pero claramente en Hollywood todos saben hacerlo. Todas las buenas películas de Hollywood siempre les funcionan así y yo quería hacer Hollywood en español. Entonces, de pronto me encontré estos dos libros que básicamente son el código da Vinci de la estructura clásica de Hollywood. Sí, How to Write a Movie in 21 Days es un pésimo título, pero lo que tiene adentro es muy valioso. Entonces, agarré estos dos libros, los usé como mi mapa, me puse a escribir, lo llevé a una nueva lectura con Warner Brothers y el veredicto esta vez fue que era una mierda, que me perdí. Entonces, ahora sí fue más deprimente porque ya me estaba quedando sin dinero y yo necesitaba que me paguen. No habíamos ni siquiera firmado un contrato, yo ni siquiera sabía cuánto tiempo más tenía que estarme yo financiando, ya no estaba dirigiendo comerciales, ya no estaba recibiendo ingresos, no sabía de dónde venía mi próximo cheque, pero lo que sí sabía era que me estaba quedando sin lana. Entonces, ok, sigo escribiendo, pero páguenme. Y me dicen, ahorita no podemos pagarte. Entonces, acaba el guión y lo hacemos. Entonces, ahora sí ya estaba la mitad de todo y dije, o avanzo o dejo ir mi sueño y ya la cagué. Entonces, me tomé el guión y dije, ¿qué estoy haciendo mal? A ver, según este libro que lo explica todo perfecto, algo estoy haciendo mal. Y todo el dilema era que yo al principio creía que era el papá contra sus tres hijos. Entonces, de repente dije, ok, pues necesito tener a un protagonista contra un antagonista. ¿Qué pasa si mi antagonista en verdad es la hija? Ah, no, 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 perdón. Mi problema era que, de pronto, cuando entro al segundo acto, los hijos se vuelven los protagonistas. Entonces, el papá ya no hace nada. Y yo decía, pues entonces, ¿quién es mi protagonista? Igual y más bien, es estos dos. Y esta es la película que debería estar escribiendo. Un papá contra una hija. Y los otros dos los dejo a un lado, pero entonces ya no sirven. Y esto era escribir y reescribir y reescribir. Entonces, de pronto, me tardé más o menos 15 borradores en entender que esta era la estructura del guión. Que yo tenía un triángulo entre el papá, el novio y la hija, un segundo triángulo entre estos y luego mi historia B es la azul. Y entonces eran estas dos las historias que tenía que combinar, que me costaba mucho trabajo llegar a esto. Entonces, de pronto, se lo iba a llevar a Warner Brothers para que lo leyeran. Pero me llevé la sorpresa que Warner Brothers estaba cerrando sus puertas en México. Entonces, el pago que me iban a dar ya no iba a llegar. Ya lo había descifrado y ya no me quedaba de otra más que seguir adelante. Entonces, pues, dije, hora de regresar a los comerciales. Ahora, yo soy hijo de un publicista muy famoso en este país. Y esto siempre ayudó a que yo pueda recibir comerciales de él. Pero entrar a otras agencias de publicidad era virtualmente imposible porque las agencias de publicidad no le ven ningún sentido a darle trabajo al hijo de la competencia de ellos. Y más allá, mi de morir, la neta, no era nada para escribir a casa. Entonces, tuve que ir a tocar puertas directas con los clientes que no iban con agencias de publicidad y acabé dirigiendo infomerciales. Ahora, no cualquier infomercial. Les tengo a ustedes, nada más y nada menos. no sé si se acuerdan de Adiós a los Brazos de Tamalera. Pero esta era mi obra Opus. Este... Y seis, y siete, y ocho, pasamos a los brazos, aplico, y uno, y dos, Adiós a los brazos de Tamalero, respalda, y uno, y dos, y tres. Y no se desolvide en la mañana hacer lo mismo con el gel frío. Cold Heat Extreme tiene una acción termogénica que trabaja a través de los poros de la piel, acelerando la expulsión de grasa y proporcionando firmeza inmediata. Usa Cold Heat Extreme, gel frío para el día y crema caliente que actúa durante la noche. Históricamente, ya estaba rompiendo récords desde entonces y este creo que calificó en Twitter como el infomercial más odiado en la historia de México. Entonces, no es cosa fácil, chicos, pero el caso es que dos años y dieciocho borradores después habíamos llegado al finalmente el guión que nos gustaba, ya teníamos sólida confianza en que habíamos descifrado la estructura, ya no teníamos a Warner y hoy estaba ganando algo de dinero, gracias a Dios, y no tenía ninguna intención de soltar la idea de hacer esta película. Entonces, empezamos a hablar Leonardo y yo de cómo financiarla y hay una ley fiscal que es la ley 226 que en esencia le da el permiso a todas las empresas que pagan impuestos de usar el 10% de lo que van a pagar en impuestos para la producción de cine con un tope de 20 millones de pesos. Entonces, el chiste era ir a encontrar a comprar esas empresas. Nuestra estrategia fue salir a buscar con los clientes de la agencia de publicidad y con empresas que eran amigas de nosotros y nada de eso empezó a funcionar. De hecho, todas las mañanas yo llegaba y abría este archivo que estaba, lo que ven en verde eran los que ya habían dicho que sí querían darnos dinero y los que ven en rojo son los que dijeron que ya no nos iban a dar dinero y los que ven en medio eran los que igual y nos pueden dar dinero y hasta teníamos un porcentaje de probabilidad que nos dieran un dinero calculando cierto monto y todos los días me dedicaba a conseguir los teléfonos de estas personas, los mails de las personas que había que visitar, agendábamos las citas y así nos íbamos hasta que cada vez que nos daban aquí audio, porfa. Germán Quijano es un hombre afortunado. Tiene un negocio exitoso, la familia perfecta, un lujoso estilo de vida y trabaja para que nunca le falte nada a sus hijos. Vaya como papá. ¿Por qué? Me preocupé tanto porque nunca les falte nada que los volvieron unos egoístas inútiles. Javi no trabaja ni para salvar su vida, la Chalo está a punto de correr de la universidad y Bárbara trata a la gente como si fueran esclavos. Los consentí demasiado. Así que los hace creer que quebraron y que son buscados por la ley. Dolores, escúchame. Empece el account. Los dedos sin tarjetas de crédito, celulares y choferes. Los mete a vivir a una casa abandonada. Les cambia el apellido y los esconde en un vecindario pobre donde tendrán que hacer algo que nunca antes habían hecho. Bueno, vamos a tener un trabajo. Ahora les tocará aprender lo que cuesta ganarse la vida sin ayuda de nadie. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Una película acerca de una familia que se integra solamente cuando lo pierden todo. Una comedia romántica entre la niña rica y el sobrino de su nana que creció con ellos. Una película de un papá que aprende a corregir los errores que cometió con sus hijos antes que sea demasiado tarde. La familia Florentino. Se llamaba La familia Florentino, es correcto. ¿Qué pasa? Que si te dan una junta para que puedas pedir dinero para una película, no tienes tiempo de que lean guiones. No hay gente que se dedica a leer guiones en las empresas y tienes que enseñarles el proyecto. Entonces, edité este tráiler para que cada vez que llegáramos a alguna junta, nos dijeran si les interesa o no. Y si sí, empezaban las preguntas con el financiero, que siempre difería yo a Leonardo, porque él era el que sabía responder esas cosas. Y explicar si había posibilidad de que se recuperara algo de dinero. Entonces, estuvimos cazando dinero y a lo mucho ganábamos un millón de pesitos con uno. Otro nos decía que le habláramos para ver si nos daba tres. Y esto hacía de que si se nos iba nuestra fecha de meter las carpetas, teníamos que esperarnos otro año entero para volver a meter las carpetas. Y así se te puede ir la vida de año en año. Entonces, yo ya estaba desesperándome mucho. No me estaban entrando tantos comerciales. Ya me estaba quedando sin un poco de dinero. Y de pronto me habla un primo a decir, ¿sabes qué? Sergio Chedraui va a ir a una fiesta en Acapulco. Vente, es este fin de semana. Ahí te lo presento. Él ya le metió dinero de $2.26 a una película. Y sé que no le ha metido a nada este año. Entonces, agarré a mi vieja y nos fuimos a Acapulco. Llegamos a armar un disfraz de revolucionarios para la fiesta de disfraces en el mercado. Me encontré una carrilera que tiene aquí para meter una botella de alcohol y aquí caballitos de tequila. Y mi vieja me dice, no güey, cuesta $2,000 pesos. Ya no tenemos dinero para eso. Y lo vas a usar una vez y lo vas a tirar. Es un prop. Y le dije, no. Esto inicia conversaciones. Mi vieja fue de… Ok. Cómpralo. Entonces, llego a la fiesta equipado de una botella de mezcal y caballitos acá. Y empiezo a emborrachar a quien se deje. Y entonces, de pronto, Sergio Chedraui me lo presentan y me dice, ¿qué traes ahí? Le digo, mezcal, señor. Y me dice, a mí me encanta el mezcal. Y le digo, pues yo ya de aquí no me muevo. Y entonces, empiezo a emborracharlo y me dice, ¿a qué te dedicas? Y le digo, yo hago comerciales y tengo ganas de dirigir cine. Y me dice, yo he invertido en cine. No me digas. Entonces, lo fui a visitar a sus oficinas y dicho y hecho, a través de Con su Pago, ellos fueron los principales patrocinadores de la película. Con lo cual, luego fue fácil conseguir a Whiskas, como el otro contribuyente de 226. Y con esto tuvimos la oportunidad de empezar la preproducción de la película. Entonces, ahora venía todo el debate de cómo íbamos a conseguir a los actores, las locaciones. Y empezó, pues ya, la historia orgánica de cada película a la hora de hacerla. Donde los mayores debates que estábamos teniendo, Leonardo y yo, era en el perfil del cast. Porque la película sí se escribió para Gonzalo Vega, que ya estaba recuperándose de cáncer. Pero, nadie sabía quién era Gonzalo Vega y la mayoría de la gente que va al cine hoy en día es gente de 15 a 25 años. Y esas generaciones no tienen idea quién es Gonzalo Vega. Entonces, la idea era que la hija sea un personaje conocido como...